Motivos del aborto femenino. A ver, vamos a ver el globo de diálogo. Es una chica, quiere seguir estudiando. Es adolescente y su médica no le quiso dar anticonceptivos si no iba con su madre. Está presa y no tiene acceso a forros ni otros anticonceptivos. Y eso que hay bastantes forros en el servicio penitenciario, casi como en el Senado de la Nación. La están desalojando. ¿Cómo sería eso de que no podés abortar porque te están desalojando? Me lo imagino, pero qué complejo. Planeaba tenerlo, pero se separó. Porque quiere. No puede mantener otro hijo. Bueno, eso es bastante común luego de votar a Macri. Es consecuencia de las decisiones que toman. Es el quinto aborto que se hace, no lo puede obligar a usar al forro. Y bueno, ahí hay un forro y una forra común. Es muy grande. No quiere otro hijo. Complejo. Puede perder su trabajo si tiene un bebé ahora. Y complicado. Hace seis meses tuvo un bebé. Es muy pronto para otro. Sí, vas a vivir en hojotas y cada seis meses tenés un... Con seis meses de separación a un crío de otro. En la sala donde le dan las pastillas... Falló el anticonceptivo. Solo tuvo sexo. No quiere tener un hijo. Y quedó embarazada igual. Bueno. Por eso. Es muy importante. Hay unos datos muy importantes. Si sos travesti, gay o lesbiana y tenés muchas relaciones y seguís siendo virgen. Y es importante que tengas algunos datos en cuenta. Yo cuento esto en tono humorístico, pero los datos son ciertos y relevantes igual. Así que presten atención. Lo que hay que saber del misoprostol. Capítulo 2. Bueno. Primero que nada, hay dos marcas de misoprostol acá en el país. Vamos a ver si hay algún lugar en el libro que hable de las dos marcas. Quiero ver, debería haber. Y recuerden el tiempo, las fechas, cuántas semanas, ¿no? Porque después de cierto momento no es seguro para nada usar el misoprostol. Pero. Acá está. ¿Cómo y dónde consiguen el misoprostol? Bueno, ahí está. ¿Cómo es el misoprostol en Argentina? El misoprostol es un medicamento legal que se vende en cualquier farmacia. Vienen pastillas. Cada pastilla tiene 200 miligramos de misoprostol, que es un remedio abortivo. Y 50 miligramos de diclofenac, que hay en miles de remedios, porque es para mitigar dolores. De hecho, el diclofenac se usa también en pastillas que suelen tomar, bueno, pastillas parecidas al iboebanol y demás. A veces tienen diclofenac, a veces tienen otra posología o fórmula. El diclofenac es un medicamento de uso común para calmar el dolor, por ejemplo, los dolores menstruales. Bueno, sería interesante que se informen, porque en Argentina hay una escalada de violencia terrible contra la mujer, donde muchas personas no se informan sobre cuál es la situación que engloba las problemáticas femeninas. En un país que, ustedes ya saben, Argentina es lo más parecido a Medio Oriente. Somos todos turcos, talibanes, acá no somos gente avanzada y progresista como los ortodoxos judíos o como los, bueno, en fin, otras religiones que son tan progresistas. Acá somos todos, estamos como en la Venezuela saudí, está lleno de árabes, de turcos, de musulmanes ortodoxos. Vos lo ves continuamente en once, no hay judíos. Los deben haber matado cuando vino España, Portugal e Inglaterra con la horda esta eclesial que asesinaba a mapuches judíos y asiduamente lo hacía. Y bueno, por eso es que nos va como nos va. Así que yo les recuerdo que siempre se tienen que informar. En principio eso. En segundo lugar, nuestro país padece una mala costumbre reiterativa que es cada tanto votar a la persona que te hace más mierda el país. Tampoco es que les den muchas opciones electorales, ¿no? No hay como mucha, mucha... No sé, es como que hay una persecución a los cuadros políticos que tenemos un desarrollo profundo sobre cuestiones de políticas sociales y de género que nos interesan dentro de un marco de convivencia social donde haya confianza entre el hombre y la mujer como vínculo efectivo de una historicidad territorial y universal dentro de las culturas en emergencia. Parece que a veces se subestima las palabras de culturas en emergencia. Como somos multiculturales en muchos aspectos... Bueno, algunos no, algunos son brutos todo el tiempo y por eso es que tampoco comprenden el lado humorístico de las críticas a ciertas cuestiones y por eso es que también nunca cambian casación pero cambian la Corte Suprema.